Hey que tal yo soy Perseveria y ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a Saga Castro Me prefiere Fit Romano Legado Así que vamos a ver que tal está esto Primera vez que vamos a reaccionar a ellos en el canal así que vamos Go A ver Me prefiere Oye Vamos a ver Deja ya ese bobo Que a ti te intimida Yo sé Que te lastima Que tu piel no cuida No sigas escondida Ven y gozate la vida Ella sabe que me prefiere a mi Oye 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 El corito me gusta, el corito está pegajoso Está pegajoso Está chévere el corito, ¿no? Sí, siento que está chévere Contraste también las voces Uno que es bien melódico Y otro que se nota que es bien chanteador Dejas a lo que era Tienes que saber que la vida es pasajera Verte con elogio Eso ya me desespera Vámonos de una Te llevo desde tu quiera Oye, pero le estás metiendo bien Me está gustando Ajá Oye, pero le hace Oye, también le mete Eso, también le mete la melodía Se le ve que tiene bastante actitud Chantela, me gusta Le mete bien Es el corito está pegajoso Está doroso Oye, me gusta En el video también, ¿viste? Los carrasos Se ve un lugar muy bonito Donde lo han grabado, ¿no? Son chilenos, sí ¿Sí? Son chilenos De Chile En alta Oh Le mete bien también, ¿eh? Tiene flowcito bien bacano Oye, el tema está chévere, me gusta El corito está pegajoso Hay buenos chanteos Bien, el video también está bacano Está chévere Esa bajita Qué buena Quería escuchar el corito una vez más Yo también Está bueno, ¿no? Me quedé con la cuestión de escuchar Una vez A ver Uno cuento más Este ahí dentro Ven y gozate la vida Ella sabe que me prefería a mí Sabe que ando con todo el espacio Su cuerpo conmigo se pone fácil Se me pega, no se puede resistir Ella sabe que me prefería a mí Sabe que ando con todo el espacio Su cuerpo conmigo se pone fácil Se me pega, no se puede resistir Qué buena Sí, está buena Me gustó Me gustó El corito está bien efectivo Pedajoso Muy bueno el temita Me gustó también el videíto El video también está bueno Me gustó Melódico Chanteo Vagan Me gustó Me prefiere Buena melodía Tiene para explotar el tema Así que nada chicos Seguidme en vivo Espero que les haya vacilado Vayan a escucharlo